Hola mis amigos, soy Mabel Liam y hoy les vamos a hablar de la compatibilidad y sus signos. Muchas veces me preguntan qué signo es compatible con otro. Bueno, les quiero contar que en realidad el ascendente es muy importante saber para saber qué signo es compatible contigo. Si tú no sabes el ascendente, ya es más difícil porque el ascendente te marca la casa de la pareja. Pero bueno, podemos dar una idea de más o menos cuáles son los signos que se llevan bien unos con los otros. Aries. Aries es un signo de fuego, como ustedes bien saben, y se lleva muy bien con Sagitario, con Géminis, también se lleva muy bien con Leo, con Acuario. Especialmente con Acuario se lleva muy bien. Y Libra, por supuesto, que es su signo opuesto. Luego tenemos a Tauro. Tauro se lleva muy bien con Escorpión, que a veces también se pelea porque es su signo opuesto. Se lleva muy bien con Capricornio, Virgo, y con Pisces, y también con Cáncer. Porque tiene energías muy similares en muchas cosas. Aunque Tauro a veces siente que los signos de agua, que nombré antes, son un poco más intensos para él. Luego tenemos Géminis. Géminis se lleva muy bien con Sagitario, que es su signo opuesto. Con Libra también se lleva muy bien con Leo. Con Leo es un signo especialmente que se lleva muy bien con Aries. Y también, como dijimos antes, con Acuario. Vamos a ver qué otros signos vienen ahora. Cáncer. Bueno, Cáncer se lleva especialmente bien con Capricornio porque es su signo opuesto. Luego también se lleva muy bien con Pisces y también se lleva muy bien con todos los signos de Tierra, como puede ser Tauro, Capricornio y Virgo. Y por supuesto, el otro signo de Agua, que además de Pisces y Cáncer, tenemos Escorpio. Leo. Leo le encanta llevarse bien con todo el mundo porque quiere que todo el mundo lo quiera. Pero especialmente se lleva muy bien con Aries, Sagitario, Acuario, que es su signo opuesto. Con Libra y también se lleva muy bien, como dijimos antes, con Géminis. Virgo, su signo opuesto es Pisces. Así que tienden a veces a rechazarlos porque lo ven muy soñadoras, pero es el signo que mejor se lleva en general. Luego se lleva muy bien con Tauro, con Capricornio. Y también, por supuesto, se lleva muy bien con Cáncer y Escorpio. Libra. Libra sí que quiere quedar bien con todo el mundo porque ellos se ponen en el lugar del otro. Le encanta el amor. Son muy románticos. Entonces, se lleva muy bien con Aries, aunque a veces chocan muchísimo porque son justamente su opuesto. Pero se llevan especialmente bien con Géminis, Acuario, Leo y Sagitario. Con Sagitario tienen una amistad enorme, buenísima. Bueno, Escorpio. Escorpio es un signo que se lleva bien, como dijimos antes, con Tauro porque es el opuesto. Con Pisces y también con Cáncer. Escorpio se lleva muy bien con Capricornio, con Tauro y con Virgo. Sagitario. Sagitario, como es un viajero empedernido, le encanta viajar con la mente y con su cuerpo. Le gusta llevarse bien con todo el mundo. Por supuesto, mejor se lleva con Acuario, ni dudarlo. Pero su signo opuesto es Géminis. Y con Libra se lleva muy bien. También con Leo y también con Aries. Capricornio. Su opuesto es Cáncer, que a veces le causa tanto problema porque son, para ellos hay, tan sentimentales. Pero bueno, Capricornio, Cáncer es tu signo opuesto y con ellos te llevas excelentemente bien. Con Pisces y con Escorpio también. Y con Virgo y Tauro. Nos queda Acuario, que como dije antes, los acuarianos le encanta la libertad, le encanta tener amigos por todos lados. Así que tratan de llevarse bien con todo el mundo. Y los acuarianos tienen como puesto a Leo y con Leo se llevan estupendo. Con Géminis, con Libra, con Sagitario. También se llevan muy bien con Aries. Así que bueno, tratan de llevarse bien con todo el mundo en realidad. A todo el mundo les encanta Acuario. Pisces. Pisces, este signo soñador, se lleva excelente con Virgo cuando puede ser un poco más racional. Y bueno, con Cáncer y Escorpio. Y también con Capricorn y Tauro. Esto ha sido todo de los signos compatibles. Espero que le haya servido y le deseo mucho amor en crecimiento. Hasta luego.